No, no puede ser, dale, tenemos toda la mierda, dale, dale, dale. No, 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 no. Lo intentamos, lo intentamos. Todo bien, boludo. Igual le hicimos re bien, faltó un poco. ¡Ah no, te lo tiré, no, te lo tiré, no! Lo intentamos, lo intentamos de hacer bien. Pero así como estaba. Nadie o no, dale. No, va a hacerlo bien. No, dale. Nos va a hacerlo bien sin tiempo. No, Estate tiene tiempo. No, 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 no.